Anda muy Fashion Week, Laricepe. La vida es mi pasarela. Te vas muy bien. Gracias, señora. Muy bien, cielo. Que te vaya muy bien. Adiós. ¡Ari, Sepe! ¡Ay, ay! ¿A dónde se va, Laricepe? Con el jugo, no. ¿A dónde, Maricepe? A un evento. Un evento del Fashion Week. Me encanta poder agacharme así con esa facilidad, con esa confianza de que no se me va a tronar el pantalón. Porque ha pasado. Ha pasado. Ese tipo de cosas me han pasado. Y tampoco de sentir que, ay, si me agacho, si se me va a haber algo. Miren el outfit de hoy. Miren este pantaloncito. Es nuevo y me encanta. O sea, me están empezando a gustar mucho como los pantalones anchos, cómodos, que me permitan hacer este tipo de cosas así rápido, sin que me apriete. Un tóxito, lentes. ¡Ya estoy lista! ¿Qué tal, ah? Miren, este es mi outfit. Tacones verde, cartera verde, vestido con detalle verde, brillosa ante todo. La calle es mi pasarela. ¡Kah! ¡Si! ¡Ya estoy lista!